La Maratón del Juguete, el brazo social del grupo Alba Visión, Radio Cadena Sonora, continúa cosechando sonrisas, esta vez la Maratón del Juguete dedicada a las comunidades que lamentablemente se vieron seriamente afectadas debido a las tormentas que azotaron al país recientemente, específicamente comunidades de Alta Verapaz en los últimos días, pero ahora todo el grupo de Radio Cadena Sonora se dirige ya al departamento de Izabal en busca de esos niños que también resultaron seriamente afectados. El director de la radio más importante del país tiene los detalles, Arnulfo Agustín Guzmán. Adelante, lo escuchamos. Desde este paradisíaco lugar, el puente sobre el río Dulce, están recorriendo las unidades móviles de la Maratón del Juguete de Radio Sonora y del grupo Alba Visión. Sus canales 3, 7, 11, 13, TN, 23. Aquí las unidades móviles que transportan los juguetes que usted y usted y usted trasladaron hacia el parqueo de Radio Sonora. Cruzando el río Dulce, construido de 1977, gobierno de Shein Lauguerud y culminado en 1980 en el régimen de Fernando Romero Lucas García. Un costo de 5.800.000 quetzales de este puente ubicado en el departamento de Izabal. Aquí, en este paradisíaco lugar, recorre la Maratón del Juguete para llevar a las comunidades que fueron afectadas por las tormentas ETA y IOTA en el departamento de Izabal. Aquí estamos junto a mi compañero Marvin, Melvin García en las cámaras, sin mascarilla porque estamos solos aquí disfrutando del paisaje, pero con la ilusión de cosechar muchas sonrisas producto de la Maratón del Juguete. Una hermosa tarde de miércoles en este sector al norte de la capital de la República. Muchísimas gracias Grupo Albovisión, muchísimas gracias oyentes de Radio Sonora, pero sobre todo gracias a todos los guatemaltecos que se hicieron presente con sus juguetes en la Maratón edición número 36-2020. Muchas gracias Guatemala. Seguimos con nuestro eleva recorriendo los caminos de la patria porque un juguete es una sonrisa. Vamos a tener comunicación más adelante con todo el equipo de Radio Cadena Sonora que está cambiando un juguete por una sonrisa.